El Papalote Museo del Niño está listo para retomar su vuelo y reabrir sus puertas este sábado 11 de septiembre, luego de estar a punto de desaparecer debido a la crisis económica provocada por la pandemia. El regreso de actividades será con el 99% de sus salas abiertas y un estreno en sus pantallas, el domo digital y la megapantalla IMAX. Además, a partir de octubre, una nueva exposición temporal llenará el lugar. Una de las ventajas del museo es que desde su última remodelación, en 2015, su circulación de aire es natural, algo que originalmente era para reducir el consumo de energía, pero que ahora es esencial en la nueva normalidad. Fueron alrededor de 18 meses los que bastaron para que uno de los museos más icónicos del país perdiera su estabilidad, pues en enero del 2021 se declararon en quiebra y anunciaron su cierre definitivo. Sin embargo, a través de una campaña de donaciones, patrocinadores y público en general, lograron reunir el dinero suficiente para no cerrar. El museo abre este sábado 11 de septiembre a partir de las 10 horas. Las entradas están a mitad de precio y cuentan con paquetes para familias y grupos.